Buenas tardes, desde Fallas VLC tenemos con nosotros esta tarde a Beatriz Ábalos Martínez, fallera mayor de la Falla Maestro Beiber Mariano Rivera del sector Patrais. Buenas tardes Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encanto de tenerte con nosotros. El día 31 de enero comienza vuestra Semana Cultural. Sí. ¿Puedes contaros en primicia alguno de los eventos que tiene esta Semana Cultural? ¿Cuáles son los ejes fundamentales para que nuestros oyentes sepan que se van a encontrar cuando vayan a tu falla? Bueno, pues va a ser 31, 1 y 2. El 31 será la inauguración de la Semana Cultural y la presentación de bocetos. Luego cenaremos ahí en el Casal, ahora haga un vino de honor y estaremos allí un ratito. Luego el día 1 habrán unas charlas sobre las ONGs y los voluntariados, que es una Semana Cultural orientada a la solidaridad. Y bueno, tenemos también otras cosas como talleres de peinado de fallera, etcétera, etcétera. Y luego el domingo hay paellas y se clausurará la Semana Cultural. Veo que exposición de fotografía, talleres de peluquería, de primeros auxilios, aparte de lo de la Semana de la Solidaridad también un poquito en vuestra falla, que veo que seáis muy implicados con este tema a lo largo del año. No solo hacéis esto, sino que colaboráis, contribuís en otro tipo de actuaciones solidarias. ¿No es así? Sí, bueno, lo estamos intentando. Llevamos unos cuantos años intentándolo. Hicimos hace un par de años el día de la mascota fallera. Colaboramos con ACABAI, que es una asociación que hace terapia con animales. Y nada, trajimos todos los falleros a nuestras mascotas y les dimos el diploma de fallero. Y conseguimos unas rifas y una recaudación para la asociación. Muy bien, y ahora cambiando un poco de tercio, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de la Semana Cultural, que por cierto, llamaremos a tu presidente para poder ir y cubrir ese acto. Preguntarte lo mismo que preguntamos a muchas falleras que asumen el cargo, ¿vale? ¿Sabías que este año ibas a ser fallera mayor? ¿Quién te dio la noticia? ¿Fue una sorpresa? ¿Ya intuías algo? No. Saberlo a ciencia cierta, no. Pero tenía toda la intención de... O sea, era premeditado completamente. ¿Quién te lo comunicó? Pues me lo dijo el presidente. El día que se terminó el plazo, me mandó un mensaje al móvil a las 0000. Como era la única candidata que se había presentado, me nombró como fallera mayor. O sea, que no había otra candidata posible que no fueras tú en este caso. No. Bien, con lo cual te vino de perlas. Claro. Bueno, Bea, sustituyes en el cargo nada más y nada menos que a Lucía Ruiz, cortesana de la fallera mayor de Valencia, Carmen Sancho, a quien saludamos desde aquí. Supongo que es todo un honor para ti y al mismo tiempo toda una responsabilidad. ¿No es así, Bea? Pues la verdad es que ha sido todo una sorpresa porque no habíamos tenido nunca representante en la Corte. Yo la verdad es que tenía toda mi confianza en Lucía porque es una candidata que para mí lo vale de los pies a la cabeza. Reúne todas las condiciones que deben de reunir. Y, bueno, pues la Fonteta fue toda una emoción. Yo no paraba de llorar. También me daba un poco de pena porque ella es de mi grupo de amigos y yo he vivido su año como fallera mayor. Y ella, pues este año no va a estar en todo lo que me gustaría. Pero, bueno, es que me alegre muchísimo por ella porque era lo que quería. Y es todo un orgullo para todos nosotros que hemos hecho historia. Efectivamente. Es la primera vez que en tu comisión sale preseleccionada y en la Corte una fallera. Preseleccionada sí que hemos tenido. Varios años seguidos, además, consecutivos. Tanto en infantil como en mayor. Algunos años en infantil y otros en mayor. Pero no se había dado el caso que llegara. Pero todavía no había llegado ninguna. Ya tocaba. O sea, que todo un orgullo y... Sí. ¿Te da consejos? ¿Te ayuda? ¿Hablas con ella? ¿Se pasa por la falla? ¿A veros si le dejan sus actos? Se escapan los momentos que tiene. Se escapa corriendo. Viene a ayudar. Viene a vernos. Siempre la vamos para aquí y para allá. Le llevan los coches. La traen. Pero siempre tiene un ratito para pasarse. Y, bueno, a mí me escribe todas las semanas. Intentamos quedar cuando, en cuanto tenemos un hueco las dos. Y todo lo que necesite siempre tengo su apoyo. Siempre. Perfecto. Muy bien. Pues nada, de aquí también saludamos a Lucina. Que tenemos el honor y el placer de verla muy a menudo en presentaciones. Le mandamos un abrazo muy grande. Y cambiando un poco de tercio, te preguntamos lo mismo que al resto de falleras mayores. ¿En quién te sueles apoyar más a la hora de pedir consejo durante tus actos como fallera mayor? ¿Padres, abuelos, amiga, amigos, tu novio? Pues un poco en todos. La verdad es que toda mi familia está muy volcada. Y unas sirven para unas cosas, otras sirven para otras. Unas me peinan, otras me cosen, unos me hacen las fotos. Y así vamos. Y luego también, pues, en varios amigos que están muy volcados, vienen mi año y me ayudan en todo. Genial. Vamos, que no te sientes sola en ningún momento. No, en ningún momento. Perfecto. Bueno, y ahora cambiando un poco de tercio. Un poco por curiosidad, para que lo sepan nuestros oyentes, sobre todo ellas. ¿Cuáles son tus indumentaristas preferidos? Vea, ¿a quién confías tus trajes? Y si hubieras una amiga a la que enviara una tienda para vestirse de valenciana, ¿a dónde la enviarías? Pues, vamos a ver, yo, mi madre, tengo la fortuna de que cose. Entonces, a mí me cose ya los trajes con ayuda de un par de amigas suyas. Pero, como indumentarista, este año, como es el año que toca ir a un indumentarista, pues he elegido a Eduardo Cervera. Muy bien, estás encantada con él. Sí. Vea, ¿eres más de mascleta o de castillo de juegos artificiales? Pues, la verdad es que a mí lo que más me gusta es la mascleta nocturna que hacen después de la cabalgata del ninot. Uf, qué gran mascleta. Es muy específica, pero es que lo reúne todo. Reúne el color y la fuerza de la mascleta, el color del castillo, todo, todo. Perfecto, muy bien. Y, bueno, ¿qué actos es el que más te gusta de todos los actos falleros, quitando la ofrenda? Bueno, ¿vale? ¿Hay algún otro que te guste en particular? Perdona, ¿de la semana fallera? Ah, ¿de la semana fallera? Bueno, la recogida del ninot, la planta, la cena de la planta. Bueno, es que... Toda la semana fallera... Hay más de uno, ¿eh? Hay más de uno, lo que me has dicho. Sí, no, es que puedo empezar por el día 15 y acaba el día 19. Vamos, que te gustan todos. Sí. Y del año en general, igual que de la semana fallera en particular, del año en general, ¿tienes algún acto que valga la pena resultar? Bueno, la proclamación me gusta mucho porque se hace en el barrio, se hace en la calle, me parece que es, pues, algo que podemos compartir con todo el vecindario y la presentación, por supuesto. Muy bien. ¿Y qué actos te gustan más? ¿Los de comisión, propiamente dicho, o los de agrupación, en los que convives de alguna manera con presidentes, falleras mayores, compañeras, amigas? Pues, la verdad es que cuando eres fallera de a pie, pues, conoces más los actos de tu falla, pero cuando te nombran fallera mayor, descubres un mundo entero que es el sector, en el que compartes muchos actos y muchas vivencias, y para mí ha sido todo un descubrimiento y estoy encantada, la verdad. Me gusta mucho ir a los del sector también. Genial. Bueno, y en cuanto a tus artistas falleros, cuéntanos un poco quiénes son, qué secciones compiten las dos fallas. Tengo entendido que Fernando Uríos trabajará en la infantil con el EMAERASI una vez, estáis en la sección 11. No sé, ¿no es así? Sí. Y, bueno, ¿sabrías contaros un poco de qué va? Pues, va sobre los cuentos que están escenificados en un bosque. Hay como un bosque central y luego, pues, diferentes notes, que son diferentes personajes de cuentos infantiles. Y el monumento grande, vos sabrís a Miguel de Elegido, y el lema es Dones que fan historia de la sección séptima. Pues, ya no sé bien un poquito de qué va. Pues, lleva como parte principal la cabeza de una Cleopatra, Ida Mano, y es un poquito un homenaje a las mujeres que han hecho grandes cosas a lo largo de la historia. Muy bien, un tema muy particular y muy bonito, desde luego. ¿Habéis ido ya al taller de ambos artistas? A ver cómo van las evoluciones. No, tenemos la visita prevista dentro de poco. Iremos dentro de poco. Muy bien, presentáis bocetos, por lo que he visto en la Semana Cultural, el día 31 de enero, justo el día en que inauguráis esta. Sí. ¿No es así? Sí, sí. Y en cuanto al monumento fallero, ¿en qué te fijas normalmente? ¿En la altura? ¿En los detalles? ¿Eres puntillosa, detallista, color, diseño, sátira? A ver, a simple vista, lo que más me llama la atención son las formas y la gama de colores que tenga el monumento. Luego, cuando ya le pegas una vuelta más minuciosa, pues el acabado. Y luego, realmente, fallas que me hagan recordar siempre es por el lema. Si recuerdo alguna falla es porque me ha gustado mucho la crítica o el lema, porque monumentos vemos muchísimos y lo más impactante es eso. Perfecto. ¿Tienes ganas de verla plantada o supongo que no? Porque si se planta, se quema. Yo es que soy de las que opina que las cosas tienen un principio y un fin. Con muchísimas ganas de que llegue, porque para eso elegí ser fallera mayor y llevo tanto tiempo esperando. Entonces, pues sí, tengo ganas de plantarla y de vivirlo todo intensamente. ¿Eres de la que ayuda el día de la planta? La verdad es que siempre el día de la planta es una locura porque tenemos la cena, bueno, somos un montón de gente. Entonces, entre que recoges, tal cual, hay mucha gente que ayuda y cuando voy, pues la mayoría ya está montada. Pero sí, intento ir a echar una mano si hace falta a la tierra o para lo que sea. O sea, también es una fallera de batalla, de bajar al casal, de ayudar, de colaborar con todo. Siempre, todo el año. Muy bien, tu programación fue el 15 de junio, si no nos han pasado mal la información. Y aunque ya han pasado unos cuantos meses, sí que me gustaría preguntarte qué recuerdas con especial cariño de ese día. Si hay algún momento que atraparías en el tiempo y te quedarías con él. Yo me quedaría con el día entero, ¿no? Pero es que estuvo lleno de momentos muy emotivos. Yo no paré de llorar toda la proclamación. Es que no podía contener la emoción que sentía para mí. Era un momento muy importante, pues que vinieran, por ejemplo, a recogerme a mi casa. Vino además mi grupo de Tabal y Dolzayna a tocarme a la puerta. Luego hicimos un pequeño pasacalle hasta la calle de la Falla y ya ahí empezamos el acto. Y bueno, pues tuve mantenedores, un pequeño discurso, luego un fin de fiesta que era una sorpresa para mí. Unas tartas de fondant que hizo mi hermana que eran con las telas de los trajes que llevábamos, la infantil y yo. Y nada, la verdad es que eso, un montón de cosas. Vamos, no te faltó de nada ese día, por lo que estoy viendo. Y bueno, el día de tu presentación, que fue el 14 de diciembre, sí que también te voy a preguntar lo mismo. ¿En qué momento te quedarías? Pero te ruego que intentes resumirlo, porque me he leído un post en tu muro del Facebook que me ha llevado como cinco minutos. Me ha encantado, porque es extraordinario y la verdad es que lo cuentas y lo defines perfectamente. Pero, ¿serías capaz de resumirlo? Es decir, ¿qué momento de todos los que he leído en el post, que es súper bonito, te quedarías? Pues, vamos a ver, es que ese día fue muy importante para mí y quise resumir como pude, pero que no me faltara ningún detalle para tenerlo. Yo también siempre te recuerdo y que nunca se me olvide nada. Pero uno de los momentos más impactantes fue la sorpresa que tuve de, antes de nombrarme, que girarme y ver a mi sobrina, que tenía en ese momento un mes y medio, y que iba a portar mi banda, brazos de mi hermana, que ha sido recientemente mamá, y no me lo esperaba para nada porque ya no es fallera ni nada, y es que, vamos, no me lo había imaginado nunca que iba a ser ella. Está súper emotivo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, cambiando un poquito de tercio, ¿qué es lo que más te gusta de ser fallera? ¿Serías capaz de decírmelo en pocas palabras? Es que a mí me gusta todo lo del mundo de las fallas en general, tanto la indumentaria como la música, de folclórica valenciana, las danzaes, bueno, me gusta todo. Pero de ser fallera, pues, es el tener tu casa, tu lugar, para reunirte con tu gente, poder hacer un montón de actividades, estar todo el año organizando cosas, te une mucho a la gente, y la verdad es que yo creo que es un sitio ideal para, pues eso, de reunión con la gente, y de culturizarte, y hacer actividades, y emplear tu tiempo en algo bueno. Por supuesto que sí. Bueno, corréjeme si me equivoco, en tu falla, por lo que veo, tenéis equipo de petanca, y bueno, supongo alguno más, parchís, dominó, truco, bolos, sí, de todo. Una falla muy deportiva. Sí, muy participativa, siempre decimos que somos muy participativos, porque cada concurso que se organiza, pues nosotros, mejor o peor, pero participamos, que por participar no quede. Y nada, la verdad es que organizamos también el concurso de Playbass del sector, y nada, siempre estamos ahí. Muy bien, y ahora algo un poco más personal. Has cumplido ya tu sueño de ser fallera mayor, Bea. ¿Se trata de disfrutar de tu reinado al máximo y pensártelo lo mejor posible? ¿O tienes más aspiraciones? ¿Siempre se aspira más? ¿O ya con esto te consideras pagada? Vamos a ver, mi sueño siempre ha sido ser fallera mayor de mi falla, que es lo que estoy cumpliendo ahora mismo, y todavía me queda bastante. Luego, pues, conforme vives en el mundo de las fallas, siempre tienes sueños en algo, ¿no? No sé, pero yo con lo que tengo me conformo, pero bueno, siempre voy a buscar cosas nuevas que hacer, pero ahora estoy empezando a bailar danzas, y mi reto es intentar conseguir llegar a bailar la danza de la Virgen, pues serán nuevos sueños, nuevos retos, nuevas historias que vivir dentro del mundo de las fallas, nunca se sabe. Siempre hay que superarse y aspirar a más, eso es obvio. En la vida siempre quiera más. Muy bien. Bueno, veo que hacéis mogollón de actos en las fallas. Habéis hecho la October Fest en octubre, ¿qué tal fue el evento? Muy bien. ¿Valió la pena? ¿Lo habéis repetido varios años ya? Sí. No, llevamos varias ediciones y está muy bien porque en Barra hay una oferta que te ponen el aperto caliente, cola de cerveza, tal cual, viene mucha gente, y luego ponemos chiquita, y estamos ahí todos reunidos y nos lo pasamos muy bien. De hecho, tenéis una fiesta que se llama la fiesta del limitador. Sí. Que vas a ver si me puedes explicar esto, porque es un curioso nombre cuando menos. Pues sí, te lo voy a explicar. Nosotros nos cambiamos de Casal hace unos años, y desde que nos cambiamos de Casal, pues tenemos muchos problemas con una vecina, que nos ha estado denunciando todo el rato, entonces hemos tenido que insonorizar, nos hemos gastado mucho dinero en insonorizar, nos ha costado mucho esfuerzo, y hemos tenido que quitar mucho dinero de otras cosas para poder insonorizar, pero ahora ya está todo. Y cuando ya estaba todo, faltaba un limitador. Un limitador que también tenía un coste y unas cosas. Entonces, cuando por fin se ha podido poner el limitador y por fin hemos podido hacer una fiesta en el Casal, como toca, hemos hecho la fiesta del limitador. Pues Bea, para ir un poco acabando, sí que me gustaría que me nos dijeras en el plano personal qué es lo que haces, estudias, trabajas, las dos cosas, compaginas el tiempo de fallera mayor, con estudios o con trabajo exclusivamente. Pues actualmente estoy en el paro, soy licenciada en Ciencias Ambientales y tengo un máster profesor de secundaria, pero pues nada, estoy en el paro en búsqueda de trabajo, para que este año es un poco complicado, bueno, conforme están las cosas es un poco complicado y más si lo tienes que compaginar con la agenda de fallera mayor. Así que he aprovechado para matricularme otra vez en un máster que tengo, otro máster que tengo para acabar, que me falta el proyecto y a ver, pues poco a poco busco mis ratos libres y lo voy haciendo. Y por ir acabando ya, veo que habéis participado en los Playback 2013 de Junta de Entral Fallera, en la categoría de individual. Y tú eres bailonga, ¿no? Por lo que he podido leer. Sí, yo sí. Sí, mucho. Participas en lo que son los Playback y esto. Sí, en todo, siempre, en el año no he podido. No, pero en tu presentación me consta que te bajaron del cabafal, ¿no? Sí, sí. Y bailaste un poco para quitarte el gusanito, ¿correcto? Sí, sí. Sí, me hicieron esa sorpresa al fin de fiesta, me hicieron subir, me pusieron una boa y me hicieron bailar una canción para quitarme el monillo porque yo no paraba de decirles que no era justo que fuera a fallar a mayoría y no pudiera bailar, como hago siempre. Eso está muy bien. Eso demuestra que eres una fallada de batalla y de pasártelo bien, ¿no? Lógicamente no va a ser todo protocolo y actos oficiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, mira, pues encantado de que nos hayas recibido. Si quieres mostrar un tu agradecimiento especial para alguien en particular en ese momento o si quieres saludar, adelante. Pues nada, muchas gracias por hacerme la entrevista, por dedicarme este tiempo y nada, que desearos unas felices fallas a todos, unas magníficas fallas, que haga un sol tremendo y que todo salga perfecto. Y bueno, pues un saludo a mi familia, a mis amigos y a mi comisión y muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo durante todo el año. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Bea, por recibirnos. Te deseamos todo lo mejor en este año de reinado que ahora comienza para ti, justo ahora que enfilamos la recta final hacia la Semana Grande de Fallas. Y te damos las gracias en primera persona y esperamos que hasta pronto. Gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.